Muy buenos días a todos. Hoy tuvimos la inmensa satisfacción de formar parte de una campaña solidaria que emprendió el SMT en todo el país, la campaña denominada Puinandí No. Con mucho gusto, el Colegio CIE y la Universidad Privada del Este formó parte de esa campaña. Como le decía hoy en el momento de la entrega, nosotros seguiremos solicitando, pidiendo más calzado para que ningún niño de nuestro país enfrente el frío Puinandí.